Antes de ver este video, suscríbete y activa la campanita para no perderte las noticias más importantes de la región de Cholula, Huejotzingo, San Martín Texmelucan, Puebla y Tlaxcala en México. Fomentar el deporte en San Pedro Cholula es prioridad, Luis Alberto Arriaga. Con una inversión aproximada a los 2 millones de pesos, el gobierno municipal de San Pedro Cholula construyó la techumbre y trabajos complementarios en la zona de la alberca de la unidad deportiva Tlaxcala, informó el alcalde, Luis Alberto Arriaga Lila. Acompañado por el diputado local, José Juan Espinosa Torres, regidores, el secretario general, Miguel Vega, el tesorero municipal, Pablo Silva, el secretario de infraestructura y servicios públicos, Eduardo Blanca, así como por el director de deporte Eric Álvarez, el edil resaltó que este es un gran esfuerzo para que los jóvenes cholutecas practiquen su deporte favorito en instalaciones dignas y de primer nivel, ya que este tipo de acciones incentivan al deporte en el municipio. Material humano hay, esfuerzo hay y el compromiso de los padres de familia está plasmado para que tengamos gente de alto rendimiento, esa es mi aspiración y yo conmino a los maestros, conmino al director de deporte y al equipo de natación tienen que ser el mejor del estado de Puebla, agregó. Arriaga Lila informó que el precio por el uso de la alberca disminuirá a 100 pesos mensuales, lo que representa un ahorro de más del 50% para los usuarios, además de brindarles también uniformes. Es un tema simbólico, uno sabe cuánto cuesta mantener una alberca de este tipo de instalaciones, pero para eso está también el gobierno municipal para ayudarlos, agregó. Los trabajos en la unidad deportiva consistieron en la colocación de 12 columnas de concreto, 770 y 4 metros cuadrados de techado a base de lámina, tres secciones de gradas de lámina, así como 210 metros cuadrados de firme de concreto y 133 metros de pasto sintético, además de realizar mejoras en los sanitarios. Comparte este video, regalanos un like y comentalo, tus opiniones sobre esta noticia, son bienvenidas e importantes para todos. Accede a los links que aparecen en la descripción de este video, en ellos podrás encontrar algunas interesantes ofertas y conocer de nuestros auspiciadores. ¡Gracias!